Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México. Soy su compa Tom Simio Chen y, señores, el día de hoy vamos a dar respuesta a una pregunta que nos han hecho esta semana muy recio. Nos han preguntado, oye, güey, ¿qué crees? Pinche Tomás, pinche Tomás, sí, pinche pelón, pinche chango, pinche mono, ¿por qué? Puro pinche. ¿Van a cerrar la de cam? ¿Ya no nos quieren vender armas? ¿El pedo está cabrón con los gabachos? ¿Los gabachos están controlando el país? ¿El país se está convirtiendo en Venezuela? Señores, la neta es que son, no le vamos a decir chismes, son rumores infundados, andan por todos lados. Muchos dicen, es que, ¿sabes qué? Las Glock las dieron de baja del inventario. Es que las subieron y devoradas las dieron del inventario de baja. Había muy pocas, no hubo armas, subieron la 28 y la 42 y había 80 piezas y a los dos días ya no había nada. Hola, señores, muchas personas de las que compran en la Secretaría de Defensa Nacional, específicamente en la DECAM o en otros estados, luego nos comparten su experiencia en las redes sociales o por WhatsApp. Ustedes saben que mi WhatsApp personal es el que está ahí en el canal. A veces me tardo en contestarles, pero trato de contestarles uno o dos días después. Si son un chingo de mensajes, luego son 100, 150. Entonces, está complicado, pero muchas gente, muchas personas, y lo tomo a bien, confían en mí, me mandan unas fotos. Mira, acabo de comprar una Glock, una pistola CZ, una Colt, una Smith & Wesson, ahora, ¿no? Una Ruger. Y después de que se dieron de baja del inventario, varias personas me mandaron, por lo menos cinco cabrones, me mandaron fotos, muchas gracias, en las que me dijeron, mira, compré una Glock, una 42, una 28, si se está respetando el precio del inventario, 8,940 baros, creo, por ahí, si no me equivoco, 8,940 baros, cuando antes costaban 11, 12 baros, incluso están más baratas que antes. Entonces, creo que esto es entrar en una paranoia, es entrar en unas suposiciones que no están fundadas. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, nos provee de armas de fuego a los civiles mexicanos, en atención al artículo 10 constitucional, donde dice que todos podemos poseer y portar armas de fuego para nuestra legítima defensa y todo ese rollo, ¿no? Entonces, la DECAM no creo que deje de existir, tendría que haber, a lo mejor, hasta reformas constitucionales, no creo que deje de existir, lo que sí es que hay poco inventario, ya lo habíamos platicado en otros videos, pero yo creo que a muchos no les llegó la notificación del video en el que les dijimos por qué la DECAM tiene poco inventario. Recordemos que en México la neta es que compramos cantidades, pues no absurdas, pero cantidades muy pequeñas de armas de fuego, con el pedo de lo que fue la pandemia a nivel mundial. Muchas fábricas dejaron de trabajar al 100%, ahora trabajaban al 70, al 60, al 40. Entonces, los demás países seguían pidiendo armas y los demás países, en cuanto se reactivaron las economías de diferentes países, pues todos querían que se les volviera a surtir su producto. Cualquier producto, no son las armas de fuego, de forma normal, pero ¿qué pasa con las fábricas? Las fábricas no podían... Pincho Bosco, hijo de tu puta madre. Las fábricas, como cualquier empresa, no podían surtir así de volada todas, todos los pedidos que tenían. Y obviamente, ¿a quién le vas a surtir primero? A los güeyes que te compran más. Si ustedes ven, a veces llegan a la Sedena pocas piezas de una marca, pocas piezas de otra marca, porque son particulares los que las importan por medio de un permiso especial que les da la Sedena y un convenio con la marca dependiendo del país de importación. Entonces, la neta es que compramos muy pocas. México para el mercado de civiles nos vende muy... Se venden pocas armas en la DECAM. Para la gente se venden muy pocas. No somos prioridad, por lo cual va a tardar nuestro país un poco más en ser surtido. Si fuéramos un país que comprara miles y miles de pinches piezas, pues claro que dirían los productores de otros países, ¿sabes qué? Mándales a estos cabrones luego, luego, porque nos van a hacer un pinche pedido enorme. Pero si compramos miserias y si compramos poco, porque vendemos poco, porque al mexicano se le vende poco, ¿no? La neta es que vamos a ser uno de los países últimos en surtir. Entonces, nuestros inventarios de la DECAM se van a surtir después. No es pedo de la DECAM, no es pedo de la 4T. Que no haya inventarios no es pedo de la 4T. Yo tampoco voté por el PEG. Discúlpeme, señor licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo no voté por usted. Y tampoco estoy de acuerdo en cómo lleva el país, pero ese es pedo de usted, ¿no? Ese es tu chamba, no es la mía. La mía es estar diciendo pendejadas aquí en mi podcast. No, todavía no es podcast porque estoy solo. Tienes razón. Yo voy a inventar más gente a moneando con el mono, señores. Entonces, la neta es que no es pedo de la 4T, no es pedo de la DECAM, no es pedo de la SEDENA. Las importaciones se van a tardar, las piezas van a tardar en llegar porque los procesos del mundo apenas están volviendo a agarrar vuelo, señores. Apenas están volviendo a agarrar vuelo. Incluso ya regresamos a semáforo rojo en la Ciudad de México. Esa es otra cosa. Entonces, si todo está volviendo a quedar como antes, lo más seguro es que nos retrasemos un poco más adicionalmente. Que claro que la Secretaría de Defensa Nacional cada vez está pidiendo más requisitos y está siendo un poco más estricta en la revisión de expedientes. Porque mucha gente también manda documentos falsos. Eso aunado a que también ya las compras tienen que ser por medio de los clubes para evitar también falsificación de documentos. Creo que han hecho un poco más complicado el trámite. También antes no se pedía lo que era la carta de una carta del pedo, una carta del psicólogo. Antes no se pedía el psicológico, que lo examen médico psicológico. No se pedía psicológico. No se pedía para lo que era la compra de armas de fuego. Hoy en día sí. El médico toxicológico se pide para las portaciones, no se pide para las compras. Para las compras solo es el médico psicológico y todos los demás pinches documentos de antes. Que algunos no saben hacerlo, algunos psicólogos, que algunos sí, que algunos dicen, sabes que yo sí mandé este documento y me dicen que no lo mandé. Ni modo señores, no nos queda de otra. Así son los trámites en el Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Si te piden que vuelvas a mandar el INE, en chinga digitalízalo, mándalo por correo, mándaselos también por paquetería. Emputiza, mano, si es por medio de tu club y te dijeron, sabes que tienes esta inconsistencia, mándalo por correo privado, mándalo tú también y aparte mándaselo a tu club. Trata de hacerlo lo más rápido posible. Yo sé que a veces no es justo y dices, no es justo, yo lo mandé por paquetería para protección de domicilio, no es por medio del club. Y me dicen que no va mi INE cuando sí la mandé, no va mi acta cuando sí la mandé. Mi acta no está actualizada cuando es de hace dos años, de hace un año, de hace medio año. Está bien, a todos nos ha pasado, a todos nos pasará y seguirá pasando. Así que no puedes luchar en contra de la Secretaría de Defensa Nacional. Atiende tus documentos, júntalos, reenvíalos y entiende que hoy en día tu trámite tarda cuatro meses en ser autorizado. Si es que bien te va, otros dos o tres meses, si tienes que actualizar algún documento, más otros dos o tres meses para la cita y todo el rollo. Entonces tardas casi un año en poder comprar un arma de fuego más. Después si la quieres vender, pues vas a tardar otro año, porque acuérdense que no la pueden vender antes del año. Entonces las armas de fuego de uso civil, entre particulares que ya pasaron el año, pues van a subir de precio. Eso tampoco es pedo de que la gente, oh, qué pinches coyotes, güey. Si tienes que meter un trámite que tarda dos pinches años y que no se lo dan a cualquiera, claro que le va a elevar el costo a las armas de fuego, señores. Es normal porque dicen, es que ahorita la gente está aprovechando. No, güey, la gente ya hizo su trámite, le costó su pinche trabajo y tú la quieres peladita y a la boca. Quieres que te la den a precio de la decam sin haber sufrido lo que sufrió el otro pendejo con su dinero, no con el tuyo. Si entendamos por qué surben las armas de fuego, tú eres libre de ponerle el costo a tu carro, tú eres libre de ponerle el costo a tu terreno, tú eres libre de ponerle el costo a tu pistola. Eres, no tu pistola, eres libre de ponerle costo a tu, ¿no? El, por si nos ves de otro país, es el, eso es el, cada quien es libre de ponerle el precio a sus cosas. Entre menos armas de fuego haya, más va a recurrir la gente a comprar armas de fuego entre particulares. Esa es de ley, nos va a tocar chingarnos, ni modo, señores, así es México. No nos queda más, si lloras, no te arreglan el trámite, no cambian los trámites en la Secretaría de la Defensa Nacional, en el registro no cambian, ni en la decam. Los trámites no van a, no van a cambiar porque nos quejemos. Van a cambiar si empezamos a meterlos mejor, si integramos mejor nuestros expedientes y si estamos en la mejor disposición posible, aunque te retachen y te digan ese documento y digas, oye, bueno, ese pinche documento sí lo mandé, bueno, sí lo mandaste, güey, te están diciendo que no, vuélvelo a mandar, no ganas nada quejándote, mejor chíngale, digitalízalo, mándalo y mándaselos físicamente también, ¿no? No es culpa tampoco de las personas que trabajan en el registro, trabajan bajo instrucciones, trabajan bajo un proceso, bajo normas, bajo políticas, ¿no? O sea, no porque veas a alguien del registro y digas, estos hijos de su pinche madre, cómo nos tratan mal, a fin de cuentas también son piezas del ajedrez, igual que nosotros, señores, somos piezas del turista, piezas del risk. Lo para los que han jugado risk, también es un juego de dominio mundial. No, señores, entonces, no, yo no creería, desde mi punto de vista, yo no creería que la decam va a cerrar. Bueno, sí, como dice el buen Pecari López, saludos, pinche frencito, el mismísimo ro pirata, es el único ro pirata en todo el país, es el único range officer pirata, un saludo a ti y a toda la banda discale. Sí, estoy de acuerdo con este cabrón, dice, lo único que sí va a pasar es que la van a cerrar porque, pues, vamos a regresar al semáforo rojo. Y aunque si regresemos al semáforo rojo y las cosas no cambian en México, ¿no? Que sigamos saliendo a la calle, que los antros sigan abiertos, es nuestra responsabilidad cuidarnos, pero entendamos que muchas empresas, muchas instituciones se van a agarrar de ahí para decir, bueno, esto está más lento, voy a cerrar mis procesos, los voy a hacer más lentos, y estos señores pueden empeorar. Ni modo, es mejor que lo entendamos, que abramos la mente y sepamos cómo están las cosas, en dónde estamos sentados y qué es lo que va a pasar, que la gente va a empezar a comprar más armas de fuego con particulares porque agarras, pagas de contado, a lo mejor el doble, el triple del arma, de lo que vale el arma en la Secretaría de Defensa Nacional. Sí, a lo mejor vas a pagar el doble, el triple, pero vas a ir a la zona militar y en una hora sales con tus documentos y con tu pistola, te la llevas a tu club o a tu casa para protección o te la llevas a tu club y luego, luego estás tramitando tu PETA, a diferencia de esperar un año, año y medio, dos años para poder empezar a tirar en un club de tiro. Desgraciadamente esto va a pasar, sí, cada vez va a pasar más, sí, el mercado negro, mucha gente se refiere a, no, es que nos van a obligar a ir a comprar el mercado negro. Si tú la compras con otro civil, no es mercado negro. La misma ley dice que tú puedes comprar un arma de fuego con otro civil siempre y cuando sea de uso civil, lo que se encuentra encuadrado en el artículo 9 y 10 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pistos de hasta 380, revólveres hasta 38 especial, con sus excepciones, vayan y díganlo para que no se los escriba yo aquí todo. Pero no significa que estés comprando en el mercado negro cuando le compras a otro particular o a otro civil, ¿no? No la tienes registrada, se la compras, vas, la registras o la tienes registrada, vas a la zona militar, hacen su cambio de propietario, llevan papeles pagos, chingue su madre y rápido hacen sus cambios, ¿no? Eso es lo único que va a pasar, va a haber más compra, venta de armas de fuego entre particulares, lo cual, repito, no significa mercado negro. Y es lo que va a pasar, señores, y se van a encarecer un chingo. Ni modo, no hay de otra, el proceso lo está haciendo, el proceso lo está haciendo más complicado, la pandemia lo hizo más complicado, nuestra política interior y exterior lo están haciendo más complicado, ya hablaremos en otro video, o ya hablamos, no sé cuándo vaya a salir este pinche video, de la demanda que hizo el gobierno mexicano a los gringos, hijo de su pinche madre, hasta sin palabras me quedé, la demanda que hicimos como México a otros países para decirles, a Estados Unidos para decirle, ¿sabes qué, güey? Tus políticas de asignación de portaciones y posiciones de armas de fuego por parte de 11 empresas armamentísticas muy poderosas en los Estados Unidos y en Norteamérica nos afectan como país y queremos que nos indemnicen. La neta es que está muy cabrón, la neta es que, sin palabras, pero quiero hacer un video específicamente del tema con mi punto de vista y con la respuesta que ya dio Estados Unidos de Norteamérica a México. La neta es que está muy cabrón el pedo. Y bueno, ya hablando para no salirnos mucho de aquí del tema de la DECAM, yo no creo que la DECAM vaya a cerrar así como la gente dice, van a cerrar operaciones, está en Face, en Instagram, en todas las pinches redes sociales, la gente está, van a cerrar la DECAM, van a cerrar la DECAM, como dice el Pecari López, el rock pirata, el único rock pirata original en México, sí la van a cerrar, pero lo más seguro es que sea por semáforo rojo, señores, porque nos sigue valiendo madres, nos seguimos sin cuidar en lugares abiertos, saben que la propagación de esta madre es muy complicada en espacios abiertos y más cuando mantienes la distancia, pero en lugares cerrados como los antros, bares y desmadres, donde está cerrado, carros, transportes, consultorios, hospitales, la propagación es mucho más cabrona, si nos sigue valiendo madres, el semáforo rojo nos va a llevar a que como país nos sigamos dando la madre y que pues muchos sigamos perdiendo parientes que queremos mucho y desgraciadamente, digo, lo de menos es que los pinches procesos se desfacen, como en la Sedena que tal es un chingo comprar un arma de fuego, pero las vidas que estamos perdiendo por nuestra irresponsabilidad, porque tenemos que hablar como sociedad en conjunto, por eso me incluyo, como sociedad la estamos cagando, así que hagamos lo nuestro en lugares abiertos, puedes un poquito respirar bien, pero en lugares cerrados trata de utilizar un cubrebocas, o si puedes hasta dos, ya ven que dicen que duplicar las medidas aumenta lo que es la filtración de bacterias, señores, pues un abrazo, los invito a que se suscriban a este canal y a su canal de Disparando con el Mono, donde probamos muchas de las armas de fuego, con que practicar, bueno, con que les enseñamos aquí ciertos reviews, y se suscriban por allá, nos dejen un comentario, digan vengo del otro canal, nos apoyen con sus comentarios, que armas les gustaría que llevemos a tirar y que les hagamos aquí un review de escritorio, también apóyennos compartiendo, ustedes saben que nuestro canal no monetiza, apóyennos compartiendo este y otro contenido en Facebook, Instagram, en Whatsapp, donde puedan, echenos la mano, no les quita tiempo, compartir, chingues o madre, y compartanlo donde puedan, en sus grupos de tiro, caza, pesca, coleccionismo de municiones, en donde sea, Barbies, donde sea, compartan nuestro contenido, echenos la mano, por favor, y, pues bueno, no me queda nada más que agradecerles, y mandarles un pinche besote, un abrazote, y, un, la de Cam, no creo que cierre, ese, es mi punto de vista, yo no tengo la verdad, la verdad es que la verdad, solo la sabe Chucho, ahí la vemos señores, y hasta la próxima mis Warpix, ahí la vemos.